Primera reunión del Partido Socialista en campaña con los empresarios de Campoyano, tercera parádeca en su intención de trasladar sus propuestas a los candidatos por Albacete de los diferentes partidos políticos. Mantienen seis claras propuestas. Que salga la Ley Nacional de Gestión de Parques Empresariales, lo cual entendemos que es importantísimo para cumplir las otras dos medidas, que también sería potenciar la relación entre las distintas administraciones, porque entendemos que muchas veces hay propuestas que se quedan en el camino por la diferencia de ideología. Piden unidad para sumar esfuerzos en lo que es el motor de la economía de Albacete. Por ello solicitan apoyo a la I+, D+, I, dirigida a Pymes, rebajar la presión fiscal para estas mismas, para poder así crear empleo. Y punto número seis, importante, luchar de verdad contra la economía sumergida y la competencia desleal. Por su parte, el candidato al Congreso del PSOE albaceteño ha recordado la importancia de recuperar las energías renovables en Albacete. Tienen unas condiciones de energías renovables impresionantes. Por ejemplo, aquí tenemos en Campoyano empresas punteras, que están yéndose fuera con su tecnología para trabajar fuera de este país. Tenemos que decir a los ciudadanos, a los empresarios, a los trabajadores, que vamos a volver a apostar por las energías fotovoltaicas, por la eólica. Y de cara al Ayuntamiento, el nuevo presidente de ADECA reconoce que conseguir apoyo para la dinamización de los polígonos industriales es una lucha constante. En ello estamos precisamente, estamos luchando hasta última hora. Hoy estamos a día 11 de diciembre, todavía han quedado un poquito los días y tenemos que pelearlo. Desde el Ayuntamiento, a pocos días para cerrar el año, guardan silencio en cuanto a la inversión o no para parques industriales en los presupuestos para 2016.